No me dejaba tener amigos. Me dijo que se había tirado de no sé qué piso de un edificio y que estaba internado en el hospital y nada, era todo mentira, solo para que yo me propote. Y llegó a agredirme física y emocionalmente. Desconfiaba de todas las personas con las que hablaba. Hola, Leán, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Vengo a dejar mi granito de arena en esta sección. Muy buena gente, YouTube. ¿Cómo están? Espero que anden muy, muy bien. Acá estamos en un nuevo video y tengo la capucha puesta. A ver si así me puedo peinar un poco el pelo. Que es un pelo que ya está re largo, amigo. Ya con el tema de la cuarentena y demás se me hace imposible cortármelo. Y eso que hace como me y medio igual. Pero miren cómo está. Incontrolable. Espero que anden muy bien. Seguramente entraste al título del video y ves que dice Relaciones Tóxicas Fit TikTokers. Y decís ¿Quién va a estar acá? No entiendo nada. Es uno de los videos que más me costó organizar. Por el hecho de que, bueno, estuve tratando de coordinar ahí con varios, varios TikTokers para que participen del video si tenían ganas. Y muchos de ellos tuvieron ganas y pudieron. A otros, muchos están muy ocupados y no pueden. Pero bueno, otros tantos sí pudieron. Así que, nada, va a ser un video bastante diferente a los que están acostumbrados. Pero que estoy muy contento y de antemano quiero agradecerle a todos los TikTokers que participan y también a ustedes por mirar. Bueno, básicamente yo creo que las Relaciones Tóxicas es algo que a medio mundo le afecta o le afectó alguna vez en su vida. Muchos otros no, tuvieron la suerte de que no. Pero otros tantos como yo, por ejemplo, sí estuvimos capaces en Relaciones Tóxicas y aprendemos de eso para que más adelante esas cosas no nos pasen más y aprendamos a ser mejores en una relación y qué permitimos y qué no permitimos. Así que, bueno, básicamente a partir de eso les quiero mostrar por qué decidí hablar de esto. Porque estaba el otro día dando vueltas en TikTok y ustedes saben qué hora estoy más metido en TikTok. Que mi TikTok es LeanRichio. Y me encontré con dos o tres TikToks que me parecieron muy chocantes y, bueno, nada. En base a eso, ¿se acuerdan como cuando hablé de 9-11 pizza? ¿Se acuerdan que había también por una cuestión de violencia doméstica y demás? Bueno, me encontré con estos TikToks. Obviamente este es de Celesalas. ¿Qué te pasó? Él me dijo que no me lo iba a volver a hacer. ¿Y le creíste? Me lo prometió. ¿Y cumplió su promesa? No. Pero me pidió perdón. Bueno, básicamente acá lo que podemos ver es que más allá sí es una relación tóxica lo que está representando. También tiene que ver con los chacos violencia. Que ya eso es como el límite, lo más arriba de todo. Respecto de cómo se va escalando. Poco a poco la toxicidad aparejada de la violencia de género. Que eso ya lo hemos hablado en muchos videos. Y la violencia en general. Terminando, bueno, en extremos como violencia y cosas peores. Después también me encontré otro TikTok más. De ella también. Bueno, básicamente va bastante en similitud o en concordancia con el que vimos anteriormente de esto de que yo les digo, ¿no? De cómo a veces la toxicidad, los celos, esa posesividad, la posesión que una persona cree que tiene sobre la otra por estar en una relación. Que eso en realidad no quiere decir absolutamente nada. Termina desencadenando en estas cosas. Después, bueno, me encontré otros que no eran tan chocantes. Sino que eran más divertidos, por así decirlo. Desde un punto de vista podría serlo. Como por ejemplo este. Bueno, nada. Algo que también pasa mucho en las relaciones. Lo cual, a lo que voy, ¿no? Más allá de que sea tu novio o no. Sí vos podés decirle, mirá, esto no está bueno. Pero es como una línea muy delgada entre lo que vos le podés decir de que no te gusta, que sí lo podés hablar tranquilamente. Haya irte al otro lado de ser tóxico, ¿no? Ya después me encontré este más de humor, de celepamio. Bueno, mirá, me mandaron este mensaje. Bueno, básicamente esto sí es gracioso. Pero el hecho es que en realidad hay muchas personas que se van a ese extremo y comentan esas cosas. O más que comentarlo en la foto para no quedar mal. Sí pasa que, por ejemplo, al privado le hablan y le dicen ¿Por qué subiste esta foto? ¿Por qué te pusiste eso? ¿Por qué te pusiste lo otro? ¿Por qué estás sonriendo? Me dijiste que estabas triste. Bueno, a ese punto. A ese punto de decir ¿Por qué te mostrás que estás feliz y estabas triste? O sea, what the fuck, ¿viste? Pero bueno, nada. En este video básicamente voy reaccionando a un compilado de novias tóxicas y posesivas que encontré en YouTube. Muy interesante. Es como una recopilación, obviamente. Y a medida que vamos viendo uno, vamos a intercalar entre uno de este video y uno de los tiktokers en cuestión que decidieron y que pudieron participar de mi video. Así que bueno, empecemos. Mira bebé, todo lo que te pudieras estar tragando pero no te lo traigas porque sigues, mulo. ¡Pinche perro! ¿Qué fue eso, boludo? ¿Qué fue eso, chabón? ¡Pinche perro! Ahora entiendo por qué ese pinche perro, como decís vos, no quiere estar con vos. O sea, además de que no todo es lo físico. Y ahí pa, 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 pegándose, ¿viste? ¿Para qué? Yo me pregunto. ¿Alguien está levantando pesas en ese gimnasio, viste, tranqui? Y ve eso y dice... ¡Chau! Literalmente, chabón, se aleja, se aleja. O sea, no entrenaba más en ese gimnasio. Por suerte, cuando yo entrenaba, y entrenaba muy duro en un gimnasio allá en mi zona, esas cosas no pasaban. Por suerte, eran todos bastante tranquilitos, entrenaban y listo. Bueno, ahora vamos a ver entonces una reflexión porque básicamente lo importante de esto es que veamos cosas que capaz de alguna forma que este video a vos te ayuda a reflexionar y capaz detectar de mejor manera. Mira, si estás en una relación tóxica y que digas No, mira, la verdad es que esto no está bueno. Esta relación en la cual estoy formando parte, tengo que hablar con mi pareja para que no escale a cosas peores o definitivamente cortar porque me di cuenta que está mal. Entonces, básicamente esa es la idea de este video. Obviamente, más allá de entretener y capaz en algunos momentos hacer reír, también llevar a la reflexión. Fíjense los videos del principio que eran bastante duros. Entonces, nada. Más que humor como tal, bueno, una reflexión y un mensaje. Tenemos el primer video que me mandó Agus. Así que bueno, vamos a verlo. Quiero destacar que yo los videos no los vi. Así que bueno, para que también sea más sincera la reacción mía, ¿no? Y que a la vez poder hacerle un feedback junto al video y a ustedes de mejor manera. Hola, León, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? A ti y a todos suscriptores y suscriptoras de este canal. Qué raro de hablar de decirle a la cámara. Amigo, me cae muy bien Agus. ¿Qué quieren que les diga? O sea, me cae muy bien. Es muy crack, amigo. Es muy crack. Vengo a dejar mi granito de arena en esta sección. A decirles que en realidad no he tenido quizás una experiencia tóxica con alguien porque no he tenido una relación tóxica. La verdad, hubo bastante suerte y fueron muy geniales las personas que me acompañaron. Pero sí tengo que comentar que a veces el humano por cuestión de ego tiende como a estirar a veces las relaciones. O también, entonces eso obviamente se empieza a poner cada vez más tóxico. Tal cual. Tendemos a estirar todo por comodidad, por miedo, por varias razones. Y eso termina obviamente desgastando las relaciones cuando quizás ya cumplen un ciclo y no lo sabemos aceptar. Eso primero y después. Pues quizás mi consejo sea rodearte o preguntar y hacer quizás un poco más de caso a la gente que realmente estuvo siempre a tu lado o que sabes que te ama. Porque evidentemente esas personas, uno cuando está enamorado, quizás hay algunas cosas que no las puede ver. El amor es hermoso, pero a veces es un poco peligroso, por así decirlo. No peligroso, pero bueno, a veces nos cegamos un poco. Entonces hay algunas actitudes de otras personas que permitimos sobre nosotros y después son las que no podemos recuperar a lo largo de una relación. Creo que es cuestión de conciencia, es cuestión de realmente estar atento o atenta a la actitud del otro, a ver cómo se va desarrollando una relación. Una relación necesita conciencia. Si no tiene conciencia, tarde o temprano los egos van a dominar la relación en general y generalmente el futuro sea negro. Así que les mando un beso y un abrazo enorme. Ese era mi aporte. Los quiero mucho. Un abrazo, León. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, públicamente te agradezco. Muchísimas gracias por el video. Y tenés toda la razón del mundo, al menos lo que yo creo también, gente, es eso. Más o menos que todo el tiempo, y esto me ha pasado a mí. O sea, uno cuando está en una relación que puede ser tóxica o que no está tan bueno, otras personas generalmente te dicen, che, mirá, fíjate esto, fíjate lo otro. Y a veces tenés que ver quién te lo dice. Porque si te lo dice alguien que está con vos o que estuvo con vos en todas, lo podés tomar. Capaz es una persona X, capaz es alguien que quiere joderte la relación. Eso es muy difícil, pero es así. O sea, tenés que saber detectarlo. Porque capaz es alguien que te dice, che, mirá, está mal esto, no permitas esto, no está tan bueno. Y vos decís, ah, no, no me jodas. Pero en realidad es alguien que estuvo siempre. Ahora, si tenés una buena relación y viene alguien a querer joder diciéndote eso, bueno, ahí te das cuenta. Pero sí, hay que capaz abrirse un poco a los que estuvieron siempre, familiares y amigos muy cercanos, que te dicen, che, fíjate, te lo tiran con la mejor. Pero bueno. Tremendo, boludo, tremendo. O sea, básicamente el pibe miró un segundo qué había allá o quién estaba allá. No puedo parar de pegarla a esto, boludo. Nunca me puse este buzo en los videos, ¿no? ¿Cómo estoy? Facherito, ¿no? Fachero, ¿no? Facherito. Bueno, básicamente esto, ¿no? El pibe estaba mirando a otro lado y la vaina le dice, ¿a dónde mirás? Me tenés que estar mirando a mí. ¿Dónde estoy yo? ¿Acá o allá? Y amigos, se formó. Yo lo sentí así, incluso viendo el video, lo sentí así de que se armó una situación re tensa. Para ellos y para los que estaban ahí, porque alguien nos estaba grabando. Amigos, una situación muy tensa. Quiero que me cuenten en los comentarios si alguna vez vivieron una situación media tensa, media tóxica así, en público. Y que les hayan hecho pasar vergüenza, tanto su novio, su novia. Bueno, cuéntenlo, porque esto no es una cuestión de género, sino que es una cuestión de cosas que pasan mucho en las relaciones. Y que a veces no lo ven otras personas, pero otras veces sí lo ven otras personas. Pero bueno, vamos a ver otro video de uno de los chicos. Bueno, una experiencia mía en una relación tóxica, que no sé si fue tan tóxico que fue mi primer noviazgo. O sea, no es que me hacía muchas escenas de celos y toda esta mina. Pero me acuerdo una vez que yo estaba entrenando en la plaza y la mina me habló y me dijo, Benjamín, quiero que vengas a mi casa ya, dejá de entrenar. Tipo, yo le contaba que estaba entrenando. Le dije, pero boluda, ya casi termino. Y yo, no, 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 quiero que vengas ahora. Y yo, y me hacía sentir muy culpable si yo no iba. Y bueno, yo fui y me dijo, no, nada, solo quería que vengas. Y tipo, ustedes pueden estar pensando, bueno, amigo, solo te trolleo una vez. No, pero era así siempre. La mina siempre quería que haga lo que ella quería. Y si no, se enojaba o se hacía la que se estaba enojada. Y obviamente, cuando una persona se te hace la enojada o está enojada, que vos querés mucho o amás, es como que a vos te genera un malestar. Y eso terminó haciéndome un poco, tipo, mal diariamente. Y bueno, hasta que terminamos cortando por esas giladas de que me hacía sentir mal. Pero lo hacía porque aparte es como que lo disfrutaba. Era re turbio, amigo. Era como Lucifer la chabona. Pero bueno, yo creo que no es tan tóxico como un nivel de tóxico, amigo, pero las relaciones tóxicas... ¿Qué puedo opinar de ello? Porque también quiero dar una pequeña opinión de 10 segundos. No sé, amigo, es algo del... Yo creo que uno deja de tener relaciones tóxicas cuando... No sé, amigo, no sé qué mierda opinar de las relaciones tóxicas. Solo sé que son una mierda. Pero bueno, perdón, Lean, por tener una invitación tan precaria a tu canal. Te quiero mucho, sigan a Lean que es un tipazo, hace muy buen contenido. Rico abogado. Chau. Ay, Benjita, querido. ¿Cómo te quiero, boludo? Muchas gracias por el video. Y sí, son una mierda las relaciones tóxicas. Fuiste bastante resumido y me encanta. Pero sí, tal cual, eso pasa un montón, ¿no? Que vos disfrutás de hacer alguna actividad o alguna... Algo, lo que te gusta hacer. Y si la otra persona no lo aprueba o no le gusta que estés en ese momento con esa persona... O sea, con la persona tóxica, te dice... No, no, dejá de hacerlo y vení para acá, ¿entendés? O sea, es una paja, boludo. Porque literalmente te sentís atado y no sos libre de vos poder hacer lo que te llena, lo que te guste, tus proyectos, tus metas, tus objetivos. Eso no existe. Porque tenés que estar para otra persona y eso está muy mal, chicos. Así que nada, si a vos te pasa eso, date cuenta que puede ser... Muy probable que estés en una relación bastante tóxica. Bueno, a ver este video. Tengo esposo, le clava. Tengo esposa, digo. ¿Qué mujer no se vuelve loca con estas cosas? Shhh. Tres segundos dura. Hola, Flor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos sabés que el otro día estaba mirando y nada? ¿Con quién hablas? Con nadie. Ay, Dios mío, la cara. La cara, por Dios. Recontra cara de tóxica, amigo. What the fuck. ¿Sabes qué sueño? Que yo me sueñe cosas que me salen. Porque acordate que la vez pasada yo te dije... ¿Usted me va a chimiar a mí por un hijo de puta sueño? ¿Una pelinera blanca? ¿Y cómo es la peruana? ¿Cómo? ¿Niegue, amigo? ¿Sabes que se me va a ir chimbiando por un sueño? Sí, sí. Qué incómodo para la persona que está al lado, ¿no? No hay que sueño. No hay que me salga a mí, ¿verdad? Usted sabe que es así. Amigo, qué cara. Uy, Dios. Siento la tensión hasta acá. Bueno, a ver otro videito. Hola, Lea. ¿Cómo estás? Bueno, mira, te paso a comentar. Yo, por suerte, no tendría que ser relación tóxica de pareja. No tuve ninguna. Y estoy súper agradecida por eso. Sí tuve relaciones tóxicas en amistades. Y por suerte puede salir de ahí porque no es para nada lindo. Y lo que tendría que dar yo enseñanza a la gente que está viendo este video por lo que viví yo es que si vos sabés que estás por entrar en una relación tóxica o estás en una relación tóxica intentes hablarlo con la persona, ya sea tu amigo o tu pareja porque la verdad lo más lindo de tener una relación es la confianza, pasarla bien y divertirse. Y no es para nada lindo que te condicionen a hacer cosas. Entonces, nada, yo doy eso de enseñanza. Y bueno, gracias, Lea, por haberme invitado a tu canal. Te mando muchísimos besos y te quiero muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Lola, por el video. Y mucha razón tenés. Se trata obviamente de eso, de la confianza. Y nada, más allá, gente, de que nosotros creamos que una relación tóxica es un noviazgo nada más. Debo decir que también las relaciones de amistad suelen ser bastante tóxicas. Como si fuera una pareja, literalmente. Y eso nunca me pasó a mí en persona, pero sí de verlo y decir What the fuck, chabón. O sea, qué onda. No tiene sentido. Y también, ¿no? O sea, esto de poder hablar con la otra persona y decir Mira, esto no está bien, tenemos que cambiarlo porque si no, no se puede seguir. Y punto. Tipo, ser bastante estricto con eso y no moverse de ahí. La realidad es que no hay que moverse de eso porque si no permitimos cosas y poco a poco vamos permitiendo más cosas que nos hacen cada vez peor. Bueno, a ver, vamos a seguir con el compilado tóxico. Hola, ¿cómo estás, perdido? Por fin me desbloqueaste, ¿qué? ¿Ya no está tu novia o qué? ¿Ya no te pegan o qué? A ver si sí me cumples de una salidita. Bueno, bueno, eso es bastante, eso es más normal. Porque a ver, le está mandando un mensaje a una mina diciendo Tu novia esto, lo otro. Bueno, ahí no hizo nada la pobre mina. Eso sí, no tiene nada que ver. ¡No! ¡Yo no te hice nada! ¡Espérate, no! ¡No! ¡El auto! ¡El auto! ¡El auto! ¡No, por favor! ¡Con todo menos con el auto, chabón! Es un Audi A1, es carísimo. Y que le rompa el parabrisas así. Oye, amor. ¿Tú qué harías si yo te digo que tengo una amante? ¿Qué dijiste? ¿Tú qué harías si yo te digo que tengo una amante? Ya, Bichero, ya de hace cosas. No me gusta eso. Oye, solamente es una imaginación Es de broma, nomás que te estés preguntando ¿Tú qué harías? A ver No me gustan tus bromas, Luciana, ya Tus bromas, mis bromas ¿Pero sabes qué? ¿Sabes qué haría yo? ¿Qué harías? Te los corto Bueno, no justifica igual, ¿no? Más allá de todo, pero el chabón ese Medio que, no sé, está como Boludeándola un poco también Bueno, vamos a ver otro de los videos de los chicos Bueno, hola Leán Soy Sofi, me pediste que Haga una reflexión sobre las parejas Tóxicas, las relaciones tóxicas Primero que todos suelen pensar Que las relaciones tóxicas son De parejas, de novios, novias Y no siempre es así, a veces son relaciones tóxicas de amistades O de familiares, tal cual Pero nada, en mi caso Tuve relación tóxica Bastantes veces, por ejemplo Un chico con el que salía Me dijo que se había tirado De no sé qué piso de un edificio y que estaba internado En el hospital y nada, era todo mentira, solo para que yo me preocupe Pero bueno, nada A mí me pasó varias veces de ese tipo de cosas Así que si están en una relación tóxica Nada, básicamente salgan de ahí Porque no los quieren Es un desamor O sea, fuera, fuera Si están ahí Lo único que van a generar es hacerse malo a ustedes Prioricen sus ustedes Y si son ustedes los tóxicos Porque a veces no es que Ay, no, el resto es el problema Y yo no Incluso yo he sido tóxica con gente Seguramente Y me arrepiento Pero bueno, si ustedes son los tóxicos Primero no son los giles Y vayan a terapia Y si no Si el otro es el que es tóxico con ustedes Es un amigo O sea, una pareja Salgan de ahí No hay amor No los quieren Quieran ser más ustedes mismos Y nada Por más que ustedes lo quieran mucho Esa persona claramente ustedes no Así que Nada Esa sería mi reflexión Sobre las relaciones tóxicas Y háganse valer Siempre con quien sea Muchas gracias Sofi Por el video Primero que nada Y segundo Sí, toda la razón Qué locura Que esa persona haya dicho Que se tiró de un edificio Y que estaba internado Para hacerte sentir culpable O lástima Y la realidad es esa A veces no hay un límite Chabón No hay un límite Y te dicen No, me pisó un auto No, me pegaron No, no sé qué Falleció tal familiar Que nada que ver Para que vos te sientas mal Y la verdad es que no hay un límite ¿Me entendés? Porque siempre es como Justifica porque claro No me das bola Porque no me das atención Y demás Entonces es bastante raro Es bastante raro Y repudiable O sea Es muy jodido Es muy jodido Y la verdad es que yo creo Que antes de estar en una relación Hay que tener amor propio Siempre hay que estar listo Emocionalmente uno Y trabajar sobre uno mismo Estar preparado Para estar con alguien Si vos no te querés a vos mismo Y demás Va a ser muy complicado Que estés en una relación Porque más que ser algo mutuo Te vas a atar A la otra persona Y tu felicidad va a depender De la del otro La atención que te da Mientras que es verdad Que está bueno que te dé la atención Obviamente para si estás en una relación Ustedes me entienden A qué me quiero referir Bueno Volvamos al compilado A ver Bueno eso más humorístico Bueno Bueno me parece que Debe estar retando al hijo igual Yo creo que debe estar retando al hijo No chabón Pero qué es El hijo o el marido El esposo El novio What the fuck chabón Bueno Igual esto es out of context No sabemos en realidad Si lo está retando Porque le dijo Che tené cuidado No te vuelvas a poner en pedo Adelante de los pibes Y demás Bueno Hay que ver el contexto Igual ojo No es nadie para gritarle Pero bueno Vieron que cada relación Igual capaz No es en sí ser tóxico Sino por ahí que el chabón Hizo algo demasiado malo No sé Pero igual no justifica Y yo no entiendo Por qué el marido de uno Se tiene que encerrar En el baño Porque tengo que cagar Y usted Y por qué no se tiene que encerrar Ni porque yo no le conociera El culito Esconde A quien te espera Abrí No chabón Tremendo Esto realmente pasa Es que debe pasar A ver Pasa de todo en el mundo A mí así no va a pasar eso ¿Qué mi amor? ¿Estás celosa? No ¿De verdad no estás celosa? Que no ¿Y no estás enojada? No Entonces ¿No estás celosa? Que no A ver Dame un beso Dile a tu amiguita Que te lo veo La cara Mi amor Ya tranquila Mira Es mi mamá Tu mamá Mi amor ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Te haces la loca O eres la estúpida? Estoy cocinando Por lo que estás Oye Pero solo pregunto Igual Igual Más te vale Que cosí Sí güey Sí voy a ir Nomás ahorita Dejo a mi novia Aquí en su casa Y yo Ya ahí te caigo No Sí Sí ¿Qué son esos sonidos De fondo? No Ella no va a ir Se va a quedar Aquí en su casa Igual Pero si Pero si Si se hace Hasta amanecerla Viejón Ya sabes No carnal A mi me gustan las fiestas No Los sonidos Son rimolistos La dejo aquí Y ya Va Arre pues Ahí te caigo Güey Bye ¿A dónde vas? ¿Eh? ¿A dónde vas? Un amigo Te vas a quedar aquí Ya Ya había quedado aquí No vas Marca el libro Ya había quedado Ya dije Ya le dije Bueno eso es una situación Bastante común Más allá de que sea Un sketch Eso pasa un montón Amigo Pasa un montón Pasa una banda Pero también pasa una banda De hombres a mujeres También Que le dicen No, no vas Decirle que no vas No, está tal pibe No vas O así vestida No vas Y ahí ya deja de ser gracioso Como capaz este sketch Y se vuelve muy tóxico Y muy violento Entonces bueno Nada Es complicado Pero bueno Vamos a ver ahora Uno de los videos más de los chicos Que tenemos varios Todavía tenemos Cuatro videos más Bueno Yo nunca pasé por una relación tóxica Gracias a Dios Pero bueno He tenido muchas amigas Que han pasado por eso Y me puse en el lugar de ellas Y debe ser muy feo Pero Tengo una amiga Que Bueno está de novia Actualmente Sigue con él Con un chico Que ella tiene 15 años Y él tiene 19 Hay una gran diferencia de edad Sí Y Él es muy controlador con ella Se la pasa diciéndole Que no suba fotos de su cuerpo Que no tiene por qué hacerlo Porque si no No lo quiere Y ella me dice Que es su cuerpo Que ella quiere Que ella puede expresarse así Y tampoco son malas las fotos Que ella quiere subir O sea Son en bikini O Son fotos Como cualquier persona Podría subir Claro Y él dice que no Que no la suba Que no lo quiere Que esto que lo otro Le hace la psicológica Y ella me dice Ella me dice Que se siente súper mal Y muchas cosas más Le hizo Han pasado de bloquearse Por días Por cosas Muy idiotas Por likes Ella me ha hablado Diciéndome que Él Se enojó Porque le dio likes A chicos En Instagram O le comentó O lo que sea O pone la barrita Para que le voten Y ella es como que dice No Pero ¿Para qué quieres saber Quién te vota? Y son cosas que No sé O sea Una red social Por eso No se tiene Por qué enojar Realmente Yo nunca fui así De ser muy Celosa Creo que los celos Son Síntomas de inseguridad De sí mismo No son Pero bueno Otra cosa son los celos Muy infermizos Que realmente Están muy mal Bueno Primero que nada Muchísimas gracias Alma Por el video Y segundo Sí La verdad Toda la razón del mundo O sea Eso pasa un montón Más hoy en día Con las redes sociales Por likes Por algún sticker De deslizar Una boludez Un emoji Cosas así De controlar Y bueno Nada Primero que nada También 15 19 años Ahí ya podría incluso Haber algo legal Muy probablemente Pero bueno Nada La verdad es que encima Controlar a una piba De 15 años Diciéndole esto no Esto está mal Y controlarla así Con un pibe de 19 años Con alguien de 15 años Que recién se está formando Está en desarrollo Y demás La verdad es que es bastante Peligroso a nivel psicológico Y deja de ser un chiste Por el hecho de que Es muy chica Eso sí Es muy chica Y más allá de que seas muy chica O ya seas más adulto Y demás Psicológicamente Es muy duro Y te puede dejar muy marcado Estas cosas No decir No salís así No subís fotos así No les das like A esto No haces lo otro Te bloqueo para hacerte la psicológica Como muy bien dice ella Nada La verdad es que es súper Súper peligroso Y nocivo Y bueno Nada Está obviamente mal Y seguramente quizás Muchos de ustedes Están en algo así Y no es por ahí No es por ahí Reyes y reinas No es por ahí Salgan de ahí Porque la verdad es que No termina nunca bien Es así Nunca termina bien Oye negra Ya llegamos al millón de seguidores Mira que me escribió mi ex Felicitándome Y es que cuando grabamos con ella Pues no sé Podría ser el 31 de febrero El 31 de febrero Ah bueno Entonces yo le digo ¿Le mandas un saludito a la ex? Sí Ah bueno Que la quieres mucho, ¿no? No La señora atrás mirando el celular No señora ¿Cuántos años tiene? La toxicidad no es una cuestión de edad Miren, miren ustedes ¿Qué? ¿Tú estás enojado conmigo? ¿Tú estás enojado conmigo? No Déjame Déjate que ¿Qué te pasa? Baby Déjame tranquila ¿Pero qué? ¿Qué te hice? ¡No me crees! Bueno Básicamente Más allá del video Que obviamente es un sketch De TikTok Sí estaría bueno ver El audio verdadero de eso El audio posta, posta De eso Y eso también es muy normal Agarro, te agarro el celular Te lo saco Leo los mensajes Es un riquilombo Y le ha pasado a todo el mundo Me ha pasado a mí Le ha pasado a mucha gente Eso de agarrar el celular Ver mensajes y demás Y muchas veces El que busca encuentra Pero también está muy mal buscar Ese es el problema Buscar también está mal Más allá de todo Que te sean tóxicos Y demás No justifica que vos también Lo seas con otra persona Hacer cosas como Revisar celular y todo A lo sumo Le preguntás ¿Te es sincera? ¿No te es sincera? Bueno hasta que en algún momento Te darás cuenta Pero bueno Si vas a pasar como cornudo O consciente O cornudo boludo Pero por lo menos No le faltas el respeto Revisando el celular Y cuando te enterás Sos determinante Punto y listo Y te alejás Bueno a ver uno de los videos Más de los chicos Nos quedan tres más Hola me presento Mi nombre es Elene Hago contenido para las redes Estoy en Instagram En TikTok En Youtube Soy streamer Estoy en todos lados Soy replada Bueno Hoy Leanne me invitó A formar parte de su video Para contar algún testimonio De alguna situación tóxica Que haya vivido una amiga O yo En este caso les voy a hablar Desde mi experiencia personal Algo que me sucedió a mí Hace unos años atrás Cuando era más chica A mis 16 años de edad Me enamoré de un chico Y con el cual formé una pareja Éramos novios Estaba completamente enamorada Era el amor de mi vida Prácticamente Los primeros tres meses Fueron hermosos Pero un día Empezaron los celos No me dejaba Tener amigos Desconfiaba de todas Las personas Con las que hablaba Me manipulaba Para que me vistiera A su gusto Y llegó a agredirme Física Y emocionalmente Mis brazos Estaban llenos de muritones Los cuales ocultaba A través de un buzo Porque en el fondo Yo sabía que eso estaba mal Pero Lo amaba tanto Que creía que en algún momento Iba a cambiar él Y que esa situación Iba a mejorar Y que íbamos a volver a estar Como desde un principio Pero esas personas No cambian Esa situación No va a cambiar A menos que vos Les pongas un freno Y lo hables Que pidas ayuda A quien sea A tus amigos A tu familia A un profesional de la salud Mi consejo sería ese Que hablen Antes de que sea demasiado tarde Así como me pasó a mí esto Le puedo haber pasado a un chico Porque la violencia No hay diferencia Entre géneros tampoco Así como me tocó a mí Le puedo haber tocado a un chico Porque hay hombres violentos Y mujeres violentas también No importa si sos chico o chica Háblemos Toda la razón del mundo Sele Muchísimas gracias Primero que compartiste Tu experiencia en el video Y es toda la verdad O sea A ver No es una cuestión tampoco De chico o chica También es esto De que todo el tiempo Desconfían De las personas Con las que hablás Y demás Hasta el punto de Alejarte hasta de tu propia familia En los casos más extremos Los cuales vos decís Pero que flasheas O sea Es mi familia Pero está mal tanto Familia Amigo Lo que sea Está mal Y de eso se trata Las relaciones tóxicas Que poco a poco Te van absorbiendo Y te van disociando Te van alejando De tu realidad Al punto de que Tienes que vestirte Para esa persona Tienes que estar Para esa persona Y no para otra Es así Pero es que puedo tener novia Y puedo salir con mis amigos A tomar Pero por qué no eres Tania Por qué eres tan tóxica No, por qué no me tienes confianza Tania No manches No, es que estás loca Eres bien Una persona súper tóxica Tania Todas las personas Me dicen Por qué avanzas tanto Tania Porque la amo Pero tú eres tóxica No, pues por pendejo Ya dijiste Porque no me amas Porque si me amara Si te amara Estuviera todo el día Ahí al lado tuyo Ahí todos los días No saldría No, pero tampoco Te quieres perder Ninguna fiesta, Axel Bah, pues es que yo soy El alma de las fiestas Ah, bueno Entonces así te vas a quedar Del alma de las fiestas Ay, Jazo Pinche madre ¿Me vas a dejar salir Con mis amigos? ¿Sí o no? Porque eso es No Ahí tenés No podés salir No podés ir a ningún lado Te tenés que quedar conmigo Pero son mis amigos No importa Te llevan por el mal camino Son malos amigos No son buenos amigos Etcétera, etcétera, etcétera Etcétera Bueno, nos quedan dos videitos más Hola, soy Marta Y yo estuve en una relación tóxica En más o menos un año Donde todos los días Era una pelea constante Y tengo amigas Que estuvieron en relaciones tóxicas En las cuales Si ellas no tenían relaciones sexuales Con la persona La persona se enojaba Entiendan que Bueno, justo Perdón Nunca interrumpí Nunca interrumpí Uno de los videos Mientras los reaccionaba Pero la realidad es que Eso es muy, muy común Y muy peligroso Eso ya es violencia de género sexual Se llama En la ley de violencia de género Nosotros ya lo hemos visto En varios de los videos Que hay muchos tipos de violencia de género Económica Física Psicológica Sexual Hay un montón Bueno, ahí hay una La relación tóxica No solamente te causa un daño psicológico Sino que muchas veces Hasta puede llegar A un daño Físico Una relación tóxica No depende de una persona Dependen de dos O los dos son tóxicos O hay uno que lo es Y otra persona que lo permite Claro Entonces cuando estás en una relación tóxica Tenés tres pasos Que el primero Es darte cuenta que lo estás El segundo es admitirlo Porque muchas veces te das cuenta Y no lo quieres admitir Por no querer admitir Que cometiste un error Y el tercero Es pedir ayuda Y si tenés un amigo Que está en una relación tóxica Ayudalo Porque uno siempre tiende A volver Porque en algún momento De esa relación Les hizo feliz Yo por ejemplo Pensé que había tocado fondo Hasta que fui a la psicóloga Y me ayudó Y salí de ahí Así que pedir ayuda Es siempre la mejor opción Salgo Dalmarto Muchísimas gracias Por compartir Tu experiencia Y toda Toda la razón Ahora Bueno Queda un último video De mi amigo Gonza Nada Básicamente fui intercalando Este video Con el compilado Un poco Para que el video Se les haga más llevadero Pero que el mensaje Les llegue Y que Vean el video completo Por el hecho de que Realmente es algo importante Que creemos Entre todos los que formamos Parte de esto Que creemos importante Que lo vean Y entiendan De que Está mal Está mal Que también es para Cuidarlos ustedes Y que realmente Tratemos de Mejorar de alguna forma O aportar Nuestro granito de arena En que las relaciones Sean mejores Y que Tanto de amistad O de noviazgo Sean más sanas Y más puras Bueno el último video De mi amigo Gonza ¿Qué onda? Bueno Nunca tuve relaciones tóxicas Porque tampoco tuve muchas relaciones Creo que tuve Creo que decía El cara rota Tuve una relación Nada más que me duró Súper poco Pero no porque haya sido tóxica Ni nada de eso Pero sí Pero sí tuve amigos Que tuvieron relaciones tóxicas Y que les ha costado Una banda Salió una banda Salió porque Se pone mucho en juego El tema de la manipulación Por ejemplo Tenía amigos Y amigas Que me han dicho Que los ex O no sé si estoy diciendo Lo que la verdad Que no sé en qué andan Porque por ahí Cuando es tóxica Viste que Por ahí Van y vienen Van y vienen Van y vienen Y muchos le decían Si vos me dejás Yo me mato Nada Ese tipo de manipulación Por ahí se jugaba mucho O sea Se ponía mucho en juego O después tipo situaciones Como la de Mostrarme el teléfono O si no No confío en vos Mostrarme si estás Hablando con alguien Situaciones de mierda En realidad Que yo creo que Lo que más Lo que más falta En esas relaciones Que creo que es lo más Importante a la hora De tener una relación Con alguien No me quiero ser experto En nada Porque como dije Tuve una relación Y me duró cuatro meses Pero lo más importante Es la confianza Tipo si no hay confianza En una relación No hay nada Tipo la confianza Es la base de toda relación Así que nada Eso Si no hay confianza Y si te pregunta Con quién te habla Y te pide el teléfono No es porque no hay confianza Si no hay confianza Votala a la verga Eso Te mando un besito Lean Espero que estés bien Sigan lo que es un abogado Que la tiene re clara Así que nada Te mando un besito Muchísimas gracias amigo Gonza Si lo quieren seguir Gonza Garrido Debajo de todos los videos Que me mandaron los chicos Igualmente va a estar Sus usuarios y demás Para que lo sigan Y nada Toda la razón Toda la razón Que la clave es esa Hay que tener confianza Y hay que tener también Comunicación con otra persona De eso se trata Así que nada No mucho más que eso gente Espero que les haya gustado Este video Que les haya llegado ese mensaje Si tienen ganas de compartir Experiencias que hayan tenido O que están sufriendo Cuéntenlo en los comentarios Lo charlamos Ustedes saben que yo soy muy activo Con los comentarios Y siempre trato de responderles A la mayor cantidad de personas Que puedo Eso es algo que siempre Mantengo Y voy a mantener siempre Hasta que bueno En algún momento No sé No estén en Youtube No sé Me cague muriendo Bueno no Toco madera Pero bueno Ustedes me entienden Así que nada Los amo un montón Muchísimas gracias por ver el video completo Muchísimas gracias por estar No olvides seguirme en las redes sociales En mi canal secundario Que es Lean Ri En mi canal de Twitch Que es Leandro Richo En TikTok Lean Richo Bueno vos poné Lean Richo En la red social que quieras Y como dijo Cele Yo también soy replaga Estoy en todos lados Poné Lean Richo Y te aparezco Ahí Así que nada Muchísimas gracias por ver Los amo un montón Nos vemos en el próximo video Chau Música